No, un buen bután ¡El butanero! El butanero El butanero Tío, es una cosa El otro día Estaba grabando con Carlos Y con Arte y Carlos, ya sabéis Una falsa alarma Y se nos ocurrió la idea de poner Bombonas de butano en las carreteras Y cuando alguien se acercase Explotarlas Ya os digo que cuando empiezo a pensar cosas malignas Mi cerebro empieza a lubricar Y ahí no hay quien lo pare Sería una buena idea, la verdad Lo que pasa es que me hace falta munición, ¿vale? Me hace falta munición para hacer Estamos en el servidor inglés ¿Vale? Que no lo he dicho antes Pero estaría muy guapo O sea, estamos 50-50 ahora mismo Con lo cual es muy probable que dejando Una bombona de butano en el suelo Alguien se vaya a acercar Sobre todo en las carreteras de Brymore, de Derby Lo vamos a hacer, tíos Lo vamos a hacer Un arco con flechas, tíos De puta madre Hostia, me estoy acordando ahora de De Drane Que siempre me está diciendo que practique con las flechas Pues mira Ahí lo tienes, Drane Por cierto, me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono súper lejos Bueno, espero que haya salido bien el audio ¡Una Vector, tíos! ¡Qué suerte! Una Vector Y ahora os comento ¿Por qué? Bueno, pues entonces El arco, lo siento, Drane Será otro en otro momento Porque además tengo un cargador de Vector ¡Qué bestia! Esto es tener suerte Tengo cinco balas solo Solo tengo cinco balas Vale, suficientes Una Vector aquí en la casa ¡Qué bueno! Pues ya puedo hacer el experimento Hostia Es el Derby O no, no es el Derby Pero es la caseta donde Respanía todo Dios Es un buen sitio para colocar las bombonas Es más Para asegurarme voy a ir un momento a la carta militar esa A ver si hay más munición o lo que sea Por si acaso Vale, tíos Esto es una buena posición, la verdad A ver si pudiese Quizá en el albusto ese mejor Esto es que aquí a lo mejor se me ve demasiado No te creas, eh No se me ve nada Soy el señor arbustos, tío Os presento al señor arbustos de forma oficial Ya lo habéis visto en distintos juegos Estoy pensando una cosa Que a lo mejor debería poner Las bombonas de butano Tengo dos, ¿vale? Las bombonas de butano Y encima Si hay alguna forma de que se oculte La mochila Para que la gente vea primero la mochila y diga ¡Hostia, una mochila! Voy a mirar ¡Pum! A ver, no es una explosión muy fuerte, ¿vale? Pero se infla todo el suelo Se infla Se llena todo el suelo de llamas Y el tío muere fijo Lo que pasa es que le pegue un toquecito con una bala Y muere ¡Y muere! Pues sí Lo que no sé es cuánto tiempo Va a tardar esto En Se lo dejo en el suelo No sé cuánto tiempo va a tardar en irse Tengo dos Dos bombonas Pues venga Al ir Uno Dos No lo falláis Para asegurarme Ahí Y ahora Por ejemplo El arma, ¿vale? Voy a dejar el arma Ahí está Se ve, ¿no? Yo creo que sí Esto me lo voy a guardar aquí A ver, espera, espera Voy a hacerlo mejor Voy a hacerlo mejor Ahora sí Ahora sí, tíos Y ahora A esperar Viene alguien por ahí, ¿eh? Viene alguien Como vea esto, tío Y se pare Va a ser esto Una risa Ya no, estoy contento Por el campo A mí no me ve el tío, ¿no? No ¡Ah! Se va, se va, se va, se va Se va, tío Qué pena ¿Viene otro por ahí? A ver, combate ¿No se han visto O no han querido verse Dios, nadie Nadie viene por aquí, tíos Bueno Ya que estoy, tío Voy a aprovechar Y voy a matar a ese, ¿vale? Por si tuviese algo interesante A ver si lleva Armas No lleva nada, tíos No lleva nada Vale, vamos a dejar la comida Es que tengo solo cinco balas, tío Si tuviese algo más Pues me enfrento a ver Pero no quiero desperdiciarlas Primero el experimento, ¿vale? What the fuck, man What the fuck Are you friendly? Are you friendly? Go out Go out Go Run, 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 run Are you Spanish? ¿Sí? Soy español Eres español Sí, soy español ¿Qué pasa, tío? Puto rioga, loco Madre mía Puto rioga, loco Madre mía Quítate, que estoy haciendo Un experimento Anda Que nos van a ver Vale Me voy, me voy Adiós ¿Pero cómo es posible Que me reconozcan tanto, tío? Tengo una voz tan Tan miserable A lo mejor debería hacer aquí El experimento Para que vean la ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo, tío, esto? ¿Aquí? Pues nada, lo dejo aquí, tíos Pum Pum Uy, pum ¿Vale? Y ahora En modo stalker Mira el señor arbustos ¿Qué, señor arbustos? ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también A esperar, tíos Esto es paciencia Hay que tener paciencia En estos juegos Si no Ahí viene la casa Y va con arma Porque la he escuchado Ahí va Míralo No me ha visto, tío No me ha visto Increíble, tíos Increíble Hombre, la mochila Me la puedo quedar Porque igualmente Como tengo una ahí Pues nada, tíos El estilo guerrillero El estilo ninja Ninja warrior Ninja campeo Soy el champion of campers Literal Mira que a mí me encanta Ponerle el título A otras personas, eh Pero no Yo soy el maestro Yo soy el jefe De los camperos Aquí me voy a quedar Hasta que venga alguien Y coja la puta bombona Y no se ha dado ni cuenta El tío, eh Que está la bombona Yo creo que es mal sitio Pues nada Ya está otra vez Colocado todo Qué dura es la vida Del campeo, tío Y del troleo, eh Campeo y troleo, tío Es que no puede haber Nada más cansino Se va a hacer de noche Al final Tengo que renovarlo cada A ver Son las Las 4 de la tarde Aquí en España, vale A las 4 y 5 Se está haciendo de noche, tíos Eh Quizás recoja los bártulos Y lo vuelva a intentar Otra vez de día, eh O en otro momento Pero ya os digo Que el experimento Lo tengo que hacer Quiero saber si con un Toque de bombona O sea, con el fuego De la bombona Los tíos mueren Quiero verlo Y quiero ver Cómo afecta el fuego Al Al tipo, ¿sabes? Al survivor Porque nunca he visto Un survivor quemándose ¿Será un efecto De sangrado? Algo así Te irá bajando la vida Muy poco a poco O rápidamente Se te quitará solo Te tendrás que sumergir En el agua Para quitártelo Son muchas preguntas Y yo voy a dar la respuesta Hmm Viene un survivor Por la Por la carretera, eh Pero viene en plan Reequipado este ¿Qué? ¿Son dos? Son varios, eh Son dos A ver si vienen para acá ¿Qué has confiado? Sí Hmm Vamos, vamos ¿Ves por carretera? Sí, señor Lo va a ver Se va, se va, se va Lástima, tío No lo hemos No lo hemos alcanzado No le ha alcanzado el fuego, tíos Y estoy vendidísimo, eh Qué hijoputa, tío Me va a salir mal la jugada Le he dado, eh Le he dado bastante, tío Le he dado bastante, tío Pero no tengo munición, tíos No tengo munición Se está curando, tío ¿Cómo corre el cabrón? ¿Cómo corre más que yo, tíos? Vale, me voy a quitar la mochila, ¿vale? A lo mejor tengo demasiado peso Te he hecho un gubo y daño, eh A ver cómo va a acabar esta historia, tíos Ahora desharía tener el puto arco, tíos Tíos ¿Entra por aquí? ¿Tiene un coche? ¡Lol! ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¡Buenísimo! ¡El cabrón del coche, tío! ¡Ha venido arranchado! A mí no me ha visto, ¿eh? Ha visto al otro, ¿eh? Ha visto que se escondía en mi arbusto Me ha matado a mí Creyendo que le iba a matar al puto ruso ese Y el ruso se ha tenido que enfrentar a disparos con el del coche, tíos ¡Buenísimo! ¡Tíos! Pues hasta aquí el experimento de la bombona Y lo voy a intentar hacer Sí o sí lo tengo que hacer, tíos Sí o sí lo tengo que hacer ¡Qué bueno! A ver, no ha salido como yo pensaba, pero Nunca salen los planes como yo quiero, ¿sabes? Ha salido mal Pero no pasa nada La verdad es que ha estado tensa la situación No se había... Le he dado dos hachazos, tíos Dos hachazos de la cabeza tendría que haber caído Pero, bueno El tío se ha quedado sin munición, ¿eh? Nada, muy divertido, la verdad Capítulo siguiente No sé si lo voy a hacer con Carlos o qué haré Pero haré más experimentos de este tipo Llegará el momento en que me salga, ¿no? Digo yo Nada, el próximo día me sale Espero que os haya gustado Un vehículo Un vehículo A ver si va a ser el mismo A ver si va a ser el mismo que me atropelló ¿Te imaginas? A ver si va a ser el mismo que me atropelló A ver si va a ser el mismo que me atropelló Estoy en Braimor Y aquí se está liando ¡Mirala el coche! A ver Está subiendo por el monte Vale, está por aquí el coche A ver si se para Ah, tíos Lo he perdido de vista el coche Qué pena Pero muy bueno, tíos A ver, a mí me ha gustado, ¿vale? Aunque haya fallado el experimento Pero lo voy a volver a intentar Os lo prometo Espero que os haya gustado a vosotros también Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!